Muy buenos días, empezando el... Esperen un segundo Bueno gente, ya tenemos días que no les voy mostrando como va este espacio de la oficina Quería mostrarles más o menos Ahora está bastante desordenada, pero prefiero enseñárselas así Y no enseñárselas cuando estés nítida y que digan no trabaja acá Bueno, como ven, aquí tengo ya lo que es el cargador Paso cargando mis cosas Aquí cargue mi batería, el dron Que casi no lo hago muy a menudo Tengo dos baterías, trato de no cargarlas mucho Trato de agotarlas lo mayor posible Y de ahí tengo otras cosas como filtros de lentes Tenía aquí mi cámara, normalmente está acá, esto aquí GoPros todas listas ya con la batería Si necesito como hoy íbamos a ir a caminar Hoy íbamos a ir a caminar Entonces ya tengo aquí cargada mi batería para la S de esta Todas las baterías para la cámara del vlog Y si tienes que ocupar la 5D igualmente Estos son unos boletos del cine Estas son las baterías recién cargadas Entonces prácticamente esta sección de acá es para tener ya todo listo Al momento de salir Encontrar súper súper rápido Gavetas acá adentro Esta es mi gaveta de cables Todo tipo de cables que se les pueda ocurrir Tengo aquí para cargar Esta es un desorden Este filtro nuevo acá Estaba pensando en ese filtro de un solo Así se van dividiendo cada gaveta Depende del uso que le queramos dar Por la parte de aquí abajo Obviamente la computadora, nada muy especial Cargador para el iPhone ahí abajo Agregado lo que fue esta USB Que no vieron en los vlogs de atrás Esta USB conecta a estos discos duros que están ahí arriba Tienen dos discos duros De 4TB Y acá tengo como otros 6 Si no me equivoco Y tengo otros accesorios acá Liliana está preguntando sobre este Me lo regalaron en CES Creo que fue como 2013 o 2014 Entonces me lo regalaron Hatachi Entonces empezando el Vloguecito ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos empezando este hermoso día? Ah, nos faltó la toma del drone Drone Quedando sin calcetines Siempre que me voy a buscar calcetines No encuentro Bueno, empezando este día Día hermoso Hoy hay varias cosas que hacer Tengo que grabar un video para Mr. Amigo Tech Tengo que... La niña tiene práctica Y estamos preparando el cumpleaños de Tiffany Que es este sábado Va a ser un evento Todos están invitados Si quieren pasar Dar la vuelta por acá Pásense Pero con regalo Vamos ya Hoy sí Ya salimos de la casa Tenemos también que regresar estos dos teléfonos Y si se están preguntando cuáles son Primero es el del video del iPhone 7 Que tiré el iPhone 6S Ya estaba quebrado Ya estaba quebrado Cuando pedí mi nuevo teléfono Tengo el iPhone 6S Plus Y me mandaron el iPhone 6S Y me abro la caja bien emocionada Y me sale el teléfono pequeño Y yo Que pedo Me hablé Y ahí me estuve peleando un buen rato Porque dijeron que yo no tenía el Plus Y yo les digo ¿Cómo no voy a tener el Plus? Comuníquense con mi compañía de teléfono Y ya Entonces se averiguaron Y me mandaron el Plus Entonces tengo que regresar Esos dos teléfonos hoy Antes que me los cobre Y no los botes Vamos a llegar a la casa Después de andar un rato En el restaurante del hermano de Liliana Vamos a dar los zapatos acá abajo Sonny es el nuevo perro de la casa Para toda la gente que no se ve Entonces había dejado un gran desorden Y súper sucio Me tocó limpiar ahorita Entonces nos vamos a quitar los zapatos Porque pateamos todo eso con los zapatos Y en la parte de arriba de la casa Tenemos carpetas ¡Burati! Bueno, solo las gradas tenemos Pero no las quiero llenar las gradas No me toca grabar el segmento De la esquina Tech Entonces vamos a hacer eso ahorita A ver Porque tengo media hora Para hacer todo esto No hay manera de explicar Vamos a entrar rápidamente A este segmento Ese solito me está dando Perfecto en la cara Se había sido una película Que sigo ¿Dónde estás? No, pero más intenso Rosa ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido con Fidel? Muy bien iluminado Muy chistoso Creo Ojalá Acabo de terminar de grabar Para Mr. Amigotech Vayan a verlo Como saben ustedes Voy a tratar de no vloggear miércoles Para darme un poquito de espacio Se me hace muy complicado Realmente No es tanto el tiempo Porque me encanta andar vloggeando Pero es el tiempo que tengo estos días El miércoles voy a trabajar desde la mañana Me levanto súper cansado Voy a trabajar Entonces ese día Del trabajo Salgo hasta tipo como 3, 4 de la tarde Llego aquí a la casa tipo 5, 6 Como que no tengo nada que vloggearles Me desespero totalmente adentro Que no les traigo buen contenido Entonces por favor aprovechen A ver ese video También sube mañana miércoles Y entonces Para que estén al tanto De lo que está pasando Solo quería enseñarles Que cuando grabo Para lo que es Mr. Amigotech Ocupo otro micrófono Que es este Antes lo ocupaba para el vlog Hoy ocupo otro más pequeño Entonces Realmente ocupo No lo ocupo este afuera Porque esta pelucita que tiene Aunque muy buen micrófono Hasta a veces tal vez mejor sonido Que el que tengo acá El sol ya no lo aguanto en los ojos Esta pelucita de acá No aguanta Cuando el viento le da Se oye horrible Y el pequeñito que tengo Suena súper bien Entonces Vamos a ir con Tiffany A su entreno Cancelaron su entreno Entonces yo personalmente La voy a llevar a entrenar un poquito Para que esté lista Para el juego del sábado Aparte del audio Que les mostré donde grabo Grabo también en un lavalier Que se comunica el teléfono Y ahí guardo el sonido De lo que grabo para Mr. Amigotech Entonces no me puedo ir de la casa Esperar Que eso se suba Porque se está subiendo Un wifi Te va a caer Dylan Vamos ¡Hola chicos! ¡Hola! De padre Que pensás que nunca vas a decir No te sentes en el carro ¡Ey! No te sentes en el carro ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Se te va a robar! ¡No! ¡Quítate ahí! ¿Vamos a practicar? ¡Sí! Tan rápido que salimos de la casa Que nos olvidó la llave del carro Y hoy Liliana tiene que ir A traer la llave a la segunda planta Bajarlo y dármelo Ahí viene ya Liliana ¿Qué se grabó? Un teléfono Se dio toda la lengua ¿Está sangrando? Sí ¿Usted le dieron una pacha? ¿Cómo le van a dar pacha si está sangrando? ¿Usted le va a dar agua? ¿Usted le va a dar agua? No sé lo que hacía Me hacía Hay algo dentro de ahí ¡Papá! No quiero ¡Señor de la luz! ¡Está sangrando! ¡Gracias! ¡There ya está! ¡Han de mides! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Esto es un col! ¡Buen trabajo! ¿Ve? Ok, nos vamos a mover desde el espacio Porque ahí donde estábamos había muchos hoyos feos Ah... Estamos practicando la posición que quiere que el entrenador quiere que juegue la niña quiere que juegue short stop que es el que juega entre la tercera y cuarto y segunda cuarta y segunda más entonces estamos practicando que ella no le tenga miedo a la pelota que es lo más importante media hora más ah